Música Se le tiraron bombas ahorita y nos repujaron como perras Repujándonos los guardias y todo es por dinero Si no hay cuarto, un tono entra Si tú tienes cuña ahí, usted no tiene cuña Estamos aquí gente de la mañana y de la contra de la mañana Y no tiene, eso es, cogiendo por dentro y uno de pendejo aquí Oye, así que estamos El gobierno no sabe hacer nada bueno Nada bueno sabe hacer Porque yo tenía que mandarlo por el sector Dole Vita y Valle, Vita y Valle Dole Espino, dole Espino Dole Rivera, dole Rivera Y estamos todos agrupados aquí Todos agrupados Mire, yo tengo un niño hasta enfermo Y ve como estoy aquí desde las 3.20 de la mañana Para que no me quiten hasta la estrica Es imposible, miren, eso es para la tarjeta, vean Mire cómo está, miren, miren, miren Dios, esta pobre doña, no puedo hacer nada Mire, mire, cómo es posible eso, Dios mío Mira, miren ese policía Ay, miren, miren, miren Ay, miren, miren